Llega a Miami del 5 al 8 de julio la conferencia que llevará a tu empresa y empleados a otro nivel profesional. EduAction 2016, junto a los más importantes ponentes que te darán las herramientas para competir en áreas como educación, economía y tecnología en el siglo XXI. Infórmate en EduAction21.com, un evento de Humboldt International University.